Sí. Está bien. Bueno, vamos a hablar de esto que se armó como un revuelo porque aparecieron fotos que no sabíamos que estaban y se habló de un reencuentro, de una posible reconciliación entre el PUN y Janina. A ver, esta foto es del festejo del cumpleaños de Benja, que cumplió 14 años. Está enorme. ¿Bienja es el que está en el medio? ¿Cuántos años tiene? Exactamente, 14 cumplió. Chicos, Benja es el... Por favor poned de nuevo esa foto. Está enorme. ¿Me estás cargando? ¿Qué es ese hijo? Bueno, la cuestión... Ahí es parecido a los dos, ¿eh? Sí, un poquito de cada uno. Sí, un poco de cada uno. La cuestión es que él está en Uruguay porque es la cara de un casino, por una cuestión comercial, y está residiendo allá por estos días, ¿no? Y circuló el rumor de que ella había estado, habían compartido un cuarto de hotel, que ya había viajado sola, y en realidad ahora, digamos, bueno, se hablaba de una posible reconciliación, recordemos que ella se separó de Daniel Osvaldo, terminó su relación, y él, hasta donde nosotros sabíamos, está en pareja con Sofía Calcetti, con su novia. Entonces, ahí faltaba un... Hay algo que nos cierra en todo esto, ¿eh? Pero él no. Bueno, ¿qué es la palabra? Primero vamos a ver lo que dijo Janina con respecto a esto, que fue bastante críptica. Y después te cuento lo que dijo él, lo que él acaba de decir. Sé fuerte. Ella postea una foto de su hijo. Dice, sé fuerte, todo pasa y se acomoda. Acá estoy siempre. Decirte que te acostumbres es aceptar que te traje a un mundo de mierda. Vos seguí y sé feliz. Del resto me ocupo yo. ¿No? Como dando a entender, bueno, vos te ves un poco involucrado en toda esta situación, pero es parte de lo que te toca vivir porque, bueno, un poco por el apellido, por quienes somos tus padres, pero yo me voy a ocupar de resguardarte y de protegerte. Sin hacer una mención directa a lo que pasó específicamente. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el Kun Agüero frente a toda esta situación? Habla con un portal colega y dice, es falso. Todo un invento porque odian a Daniel Osvaldo y a Janina. Es mentira lo que se dijo. Ella vino hace unas semanas a traer a nuestro hijo Benjamín. Yo creo que se confunden ahí. También en su cumpleaños ya inventaron algo, pero viste cómo es. Solo informan y ni saben, pero bueno, es así. Con Janina tenemos buena onda por nuestro hijo. Mi novia también con ella. Por eso es raro lo que dijeron. Así que atención a esto. Primero desmiente que haya habido una reconciliación. Segundo dice que fue con Benja allá, Uruguay. Es lo que está diciendo el Kun Agüero. Y en tercer lugar, lo que dice es, mi novia también tiene buena onda con ella. O sea, reconoce que sigue de novio. O sea, que reconoce que sigue de novio con Sofía Calcetti. Esta es la palabra del Kun Agüero. ¿No? Así que, bueno, echando un poco de... De luz. Y habla de una buena relación, que es lo que debe pasar, ¿no? Entre una expareja cuando hay más un hijo en común. Y si hay un tachango, tampoco es tan grave, chicos. Bueno, perdón, se me escapó. Bueno, pero él está en parís. No creo que Sofía piense en lo mismo. No creo que Sofía piense en lo mismo. No creo. Tenés razón. Tenés razón, tenés razón. Tenés razón. Si estuvieran solteros, está bien. No están solteros. No. No.